Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a un nuevo video. Hoy voy a prepararte lumpias o rollitos primavera. Es una receta clásica china, pero yo la haré a mi estilo. Verás que es sencilla y como las envuelvo en una masa fácil de hacer. Con un relleno extraordinario y fácil de preparar, quedarán crujiente. Lo que los venezolanos llamamos lumpia y que otros le dicen rollitos primaveras, pero uno dicen que no porque el rollito primavera lleva arroz. Bueno, estos solamente son creces rellenas envueltas y fritas. Es un plato tradicional en la cultura de la comida china en Venezuela. Yo te las enseñaré a preparar a mi manera. En dos palabras, una crez rellena con lo que desees y envueltas para freír. Esta es una técnica no la lumpia original, pero sé que te encantará. Comienzo preparando la masa con una taza de harina de trigo, un cuarto de taza de maicenas, sal al gusto y mezclo bien. Necesitaré dos tazas de agua, pero voy a agregarle primero una, la mezclo, la voy a batir muy bien a mano y agrego la otra mitad. Sigo mezclando y listo. Agrego tres cucharadas de aceite, el aceite que prefieras. Esto le dará suavidad a la masa. Bato bien y debe quedar más líquida que espesa. Ahora caliento un sartén antiadherente y le unto un poquito de aceite. Vierto la mezcla en forma circular e inclino el sartén hacia los lados para extenderla, quedando lo más fina posible. Así de esta manera, sin que queden hoyitos. La llama debe estar a fuego bajo. Ya listo, por un lado volteo y espero un minuto hasta que suelte. Y listo, ya la saco y la llevo a un papel absorbente. Y terminadas todas, para evitar que se me pegue la masa una con otra, la voy a cubrir con maicena, sobre todo si las voy a guardar para preparar luego. Así de esta manera. Y la cubro con un pañito. Ahora voy con el guiso. En un sartén con aceite caliente voy a vertir tres dientes de ajo cortaditos. Una cebolla cortadita en plumitas. Voy a sofreír. Agregó 100 gramos de tofineta. Mezclo muy bien hasta sofreír. Agregó 100 gramos de jamón cortadito. Sigo mezclando. Dos zanahorias ralladas. Y medio repollo rallado. Mezclo muy bien. Agregó sal al gusto. Y dos cucharadas de salsa soya. Esta salsa soya le dará un toque especial a este guiso. Sofrío muy bien. Y listo. Lo llevo a un recipiente para refrescar. Y ahora a preparar. Coloco en una masa dos cucharadas de guiso. Así de esta manera. Depende del tamaño que te hayan quedado. Ahora enrollo. Doblo los laterales. Le agrego huevo batido para que pegue bien. Así de esta manera. Envuelvo y sello. Y envueltas todas a freír en aceite bien caliente. A fuego medio alto. Y las coloco en papel absorbente. Y así es el resultado de mis lumpias. Las corto en dos. Oye como quedan de crujientes. Una delicia. Eso sí. Las tienes que probar con una salsa agridulce. Que también te enseñaré a preparar. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.